Ahora incorporar el correo para nosotros, para el Banco República, es una vieja aspiración que nos dio mucho trabajo y poder ir sumando paulatinamente al correo a completar la oferta de servicios en todo el país, particularmente por la preocupación que tenemos de la cobertura de los servicios de Brough en el interior y en lugares más remotos. ¿Este acuerdo con el correo forma parte de la celebración de los 120 años del banco? Sí, era ambicionado en ese sentido, sí, el banco combina su imagen de banco tradicional, de reputación de todo el país, un banco con mucha historia, pero con un banco con mucho futuro. Enfatizar los 120 años habla del respaldo del banco, pero también debemos combinarlo con la idea de modernidad, por eso un convenio de este tipo, de descentralización territorial del Banco de la República, complementa esa otra imagen de un banco con tanta experiencia. En primer lugar, este acuerdo lo que significa es que todos los locales del correo uruguayo van a hacer los trámites para la solicitud de las tarjetas, estos trámites vuelven al Banco de la República, una vez aprobado por el Banco de la República, el correo va a distribuir a cada una de las personas las tarjetas de débito o de crédito. Yo creo que en primer lugar es muy importante destacarlo, porque como lo decíamos antes, nuestra misión, la misión de ambas instituciones es descentralizar y estamos realmente muy felices. Los próximos pasos a dar, ya voy adelantando, es que en cada uno de los lugares va a haber un POS, por lo tanto, efectivamente, estas personas, nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas, no solamente van a tener la oportunidad de tener una tarjeta de crédito sin desplazarse, sino que también van a poder pagar sus facturas y esto también trata de inclusión. ¿Cuántas locales tiene el correo en todo el país? Tiene 160 locales en todo el país y 23 centros de atención ciudadana. ¿Cuándo comienza a funcionar este convenio? Prontamente, nosotros ya nos estamos trabajando desde hace algún tiempo, hay que capacitar a nuestros funcionarios, así que pronto, muy, muy, muy pronto.